Los sujetos no identificados pero que dicen ser parte de la organización 23 de octubre incendiaron dos autobuses y dejaron recados anónimos en los que se pronuncian por la desaparición del mal gobierno. Estos sucesos ocurrieron en horas de la madrugada en Cinco Señores y la prolongación de Fiallo en la ciudad de Oaxaca. Los vehículos dañados con bombas Molotov son el camión B365 de la empresa Guelatao y la unidad número 20 del sitio Antequera. Unidades de auxilio de bomberos se dieron a la tarea de luchar contra el fuego en ambos camiones. Los responsables del incendio no fueron identificados. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.